El 22 de octubre de 1933 se produjo en Barcelona uno de los hechos más controvertidos de la historia del catalanismo y de Esquerra Republicana de Cataluña. Las Juventus de Esquerra Republicana Estat Català, o para abreviar, las JEREC, habían organizado unas jornadas atléticas en el Estadio Municipal de Montjuic con un partido de rugby, pruebas de atletismo y ciclismo y juegos de tirar de la cuerda. Fue un evento partidista de Esquerra que logró reunir a unas 50.000 personas en el estadio, según los organizadores, o 25.000 o 30.000, según otras fuentes. Y ahí dieron discurso a sus principales dirigentes, Francesc Macià, Luis Cumpanj, Joseph Dankas, Jaume Ayguadé y otros. Hasta aquí todo normal. Lo que no fue tan normal es que el evento deportivo fue precedido del desfile de 8.000 militantes de la JEREC entre deportistas, mujeres y los conocidos como escamots, las escuadras o grupos de acción de la JEREC, que actuaban como grupos parapoliciales o milicias de partido. La imagen del desfile hacia el Estadio de Montjuic hizo saltar todas las alarmas. Los escamots ya habían protagonizado en meses anteriores altercados, agresiones contra enemigos políticos o periodistas, boicots de mítines de otros partidos o reventaron huelgas. En el desfile, hombres y mujeres marcharon como si fueran militares con algunas banderas separatistas y uniformados con camisa verde oliva, cinturón de cuero y pantalones de terciopelo hasta las rodillas o falda larga marrón en el caso de las mujeres. Esto lo hacían las juventudes del partido que estaba en el gobierno autonómico catalán. Eso sí, hay que señalar que los escamots en el desfile iban desarmados. Y es que si bien había juventudes de Esquerra hasta catalá que iban siempre armadas, la mayoría de los miembros de las JEREC no tenía acceso a las pocas pistolas y ametralladoras de las que disponía el partido. El desfile y el multitudinario evento deportivo y partidista en el Estadio de Montjuic fue una exhibición de fuerza de Esquerra Republicana de Cataluña de cara a las elecciones generales de noviembre de 1933. Sin embargo, solo consiguieron que las críticas y acusaciones de fascismo hacia Esquerra, y en especial sus juventudes y los escamots, alcanzasen su punto álgido. Lo gracioso es que ya en los discursos del evento deportivo, numerosos oradores se defendían de las acusaciones de fascismo que se vertían contra ellos. Miquel Badía defendía así que no eran más que calumnias. Cita. ¿Fascistas nosotros? No son ellos quienes deben decir lo que somos nosotros. Los hechos que realizamos están bien patentes en la conciencia de todos. Nosotros no hemos hecho otra cosa, no hacemos otra cosa que querer lo que el pueblo quiere. El pueblo es Esquerra Republicana de Cataluña, y nosotros, mientras sea la voluntad de la mayoría del pueblo, defenderemos esa voluntad. Fin de la cita. Hombre, eso de identificar el partido con el pueblo de Cataluña, muy de espíritu democrático, no es. Pero bueno, es un clásico de los nacionalistas hablar en nombre de toda la nación, y si no opinas igual, te excluyen. En fin, las críticas por el desfile le cayeron por todos lados a Esquerra, desde las habituales críticas de la CNTFAI hasta los catalanistas conservadores de la Liga y sectores críticos de Esquerra. Se le dio más bombo a esto que a la Fundación de Falange Española una semana después. Si empezamos con la prensa de Cataluña, el 25 de octubre, Lupinío publicó una editorial cargando contra los escamots, afirmando que, cita, no basta con negar que se sea fascista, hay que no serlo. Y es fascismo el afirmar que un hombre, masía, es el dueño y señor de las milicias. Es fascismo el uniformarse y el hacer de soldados. Y este saludo ridículo y grotesco, estrenado el domingo por las juventudes de Esquerra, de levantar el puño en alto que los muchachos disfrazados de atletas dirigían al palco presidencial al pasarlo al frente, sin que ninguno de los prohombres de la democracia catalana demostrara avergonzarse. Fin de la cita. El periódico Lupinío estaba formado por hombres como Joan Lluís, o el que posteriormente fue presidente de la Generalitat, Giuseppe Tarradellas. Y era un grupo que fue muy importante en la formación de Esquerra. Eran liberales federalistas y catalanistas. Y eran el sector más puramente democrático. Pero fueron expulsados del partido un mes antes, porque ya fueron críticos con los escamots y la dirección de Francesc Macià. Expresaron que veían incompatible que las juventudes parapoliciales y violentas de Estat Català formasen parte de un partido que defendía al régimen democrático como Esquerra Republicana de Cataluña. El grupo de Lupinío consideraba que Estat Català, partido separatista fundado por Macià, debía decidir si era separatista, fascista y antidemocrático, en cuyo caso debían salirse de Esquerra, o bien apoderarse de la organización por una vía democrática. Se produjo también un acalorado debate en el Parlamento de Cataluña el 24 de octubre, donde Joan Lluy, parte del grupo crítico de Lupinío, habló de que un desfile de estilo militar de una organización política, que además era la que estaba en el gobierno, era un primer paso hacia el fascismo. Eso sí, hay que señalar que en sus editoriales Lupinío expresó que los escamots eran más bien una broma, pero que el problema es que dieron un mal ejemplo, que partidos reaccionarios del resto de España podían imitar. Y el desfile alimentó la leyenda, falsa, de que en Cataluña había un ejército de jóvenes separatistas. Los de la Lliga, desde su diario La Veuda a Cataluña, decían que no eran fascistas de derechas, sino fascistas de izquierdas, y ridiculizaban los escamots y el militarismo de François Macià. El periódico del pequeño partido separatista Partido Nacionalista Catalá, decía que los escamots no pueden tildarse de fascistas, sino como unos arribistas y aspirantes a policías al servicio del partido del poder en la generalidad, porque los escamots eran cantera de la policía que estaba formando la generalidad tras los traspasos de competencias de orden público. Desde la publicidad, órgano del Partido Republicano y Liberal Acció Catalana Republicana, se hablaba de la indignación que provocó en Barcelona el espectáculo fascistoide de los escamots, tildado de carnavalesco y provocativo por estar respaldado por el partido gubernamental de Cataluña, de una parodia en comparación con los desfiles nazis. Y que lo de camuflarlo como inofensivas actividades deportivas no colaba. La editorial de la publicidad decía que estos escamots se movilizaban sobre todo en periodos electorales para amedrentar y dar muestras de fuerzas del partido que gobernaba la generalidad. Pero afirmaban que consiguieron el efecto contrario, que no infundían miedo a nadie estos escamots, y que en cambio generaron repulsión en gran parte de la sociedad catalana. El diario carlista El Correo Catalán describía a los escamots como una copia ridícula de las escuadras de Mussolini, con la diferencia de que Mussolini hizo esto en la oposición, mientras que los de Esquerra lo hacían llevando dos años en el gobierno para defender el poder que no soltaban ni a tiros, y los enchufes que habían hecho desde el gobierno. El diluvio, el periódico barcelonés en español de mayor tirada y con una larga trayectoria republicana y federalista, publicó un editorial también contundente contra los escamots y Esquerra. Cita. El verdadero fascismo es, y ha sido siempre, en su origen izquierdista. O mejor, se ha apoyado en las izquierdas para poder gozar de favor popular, que le hubiera sido negado en otro caso. Ni aquí Gil Robles conseguirá una verdadera potencialidad fascista, ni Hitler y Mussolini la habrían alcanzado en Alemania e Italia sin disfrazar sus verdaderas intenciones. Socialista era el programa de Mussolini y socialista el de Hitler. Izquierdismo puro. En el papel, claro está. Requisito esencial del fascismo para posibilitar la obtención del poder, además del malestar económico en Alemania e Italia producido por la guerra y en España por las liberalidades borbónicas, es el nacionalismo chauvinista. Y también esta condición la llena la Esquerra y asimismo por obra y gracia de Estad Catalá, cuyas banderas con la estrella separatista abrían paso el domingo a las formaciones militarizadas. Cuando se tiene el poder en las manos y no se quiere abandonar y se han creado intereses, ¿no actuarán en defensa de estos intereses y en contra de los del pueblo? No es aventurado afirmarlo cuando los allanamientos de moradas, consecuestro, usurpación de funciones y otros numerosos delitos cometidos por Badía y sus seguidores no tienen otra explicación. Fin de la cita. Solidaridad Obrera, el órgano de la CNTFA y de Barcelona y Baleares, tildaba el acto de parodia fascista y a Josep Dankas, consejero en el gobierno autonómico y presidente de la Jerec, lo llamaban aspirante a Hitler. Los anarquistas de Solidaridad Obrera decían que los escamots desfilaron con el empaque marcial de las falanges de Hitler y que el acto constituyó una parada fascista en embrión. Para finalizar las reacciones de la prensa catalana, hay que decir que la revista satírica DIC, defensa de intereses catalans, formada por catalanistas de derechas e integristas católicos, ya había parodiado otras veces con letras musicales inventadas a los escamots, pero que en el desfile de octubre del 33 presentaron caricaturas de Masia como un fascista imitador de Hitler. Sobre la prensa de Madrid hay que decir que en algunos de los periódicos de mayor tirada no sacaron en portada el tema de los escamots. El heraldo de Madrid, diario donde redactaban republicanos de izquierdas y de derechas, solo informaba del desfile en la página 9 y sin realmente entrar en la cuestión de si era fascista. En el debate, el órgano oficioso de la CEDA, se decía que el desfile fue un alarde de fascismo en imitación a las cohortes de Mussolini y Hitler y hablaba como si los escamots fuesen un ejército catalán. No he podido acceder al número del ABC donde hablan de esto porque son unos usureros que lo tienen todo bajo pago, pero he visto que también hablan del desfile teatral del fastio de la izquierda catalana. Igual que el debate, enfatizaba cómo muchos policías habían pedido ser trasladados fuera de Cataluña porque no querían estar bajo las órdenes de la Generalitat. El Sol, periódico que tuvo vaivenes ideológicos y cambios de propietarios en la Segunda República, pero que para entonces era republicano-liberal, afirmaba en primera plana que en Cataluña de Improvisto había surgido el primer fascismo español. Concluía afirmando que, cita, tenía que ser en Barcelona donde aconteciese. Es el terreno más favorable para la imitación y el plagio de las novedades exóticas, menos españolas, sobre todo en cuanto apuntan a en ellas ciertos modos expeditivos y violentos de acción. Fin de la cita. En esto, el Sol coincidía con Mussolini, que en una entrevista afirmó que de España, solo en Cataluña y País Vasco podía surgir un fascismo auténtico, por ser regiones industrializadas y bien conectadas al comercio exterior. La tierra de tendencias anarquistas decía, cita, Nosotros anunciamos hace más de un año que el triunfo de la Esquerra traería como consecuencia la instauración de un fascismo amenazador para la tranquilidad de España y de la República. Y ya no es un secreto para nadie que el fascismo catalanista esquerrano, con mezcla de enchufes, negocios inmorales y venta de credenciales, es una realidad que ha tomado estado público en el desfile de los 10.000 escamots frente al presidente de la Generalidad y a todos los enchufistas esquerranos que le rodeaban. Fin de la cita. Al día siguiente decía un articulista de la tierra, cita, Hacia dónde llevan a Cataluña los hombres de la Esquerra. Antaño se cansaron los Ayuadei y Cumpanj de censurar agriamente las organizaciones militarizadas de los grupos de los sindicatos libres, de los requetes, con sus clásicas boinas y cornetines. De los escandalosos desfiles de las procesiones clericales. En fin, de todo aquello que tenía un sabor eminentemente retrógrado y provocativo para las conciencias libres del país. En cambio, han alentado un nacionalismo amenazador. Y aunque digan que la manifestación del domingo realizada por los escamots no tiene carácter fascista, perderán el tiempo, pues estas formaciones militarizadas darán lugar dentro de poco tiempo a que otras organizaciones políticas, con el mismo derecho, exhiban sus huestes también uniformadas. Así empezó en Alemania a levantar la cabeza el fastio hitleriano. Allí tampoco se llamaron fascistas, sino nacionalsocialistas. Únicamente en Italia se presentaron con este título las hienas y los chacales de la reacción. Aquí el fascismo se puede presentar y se presenta con distintas facetas, aunque sus organizadores lo desmientan. Fin de la cita. Volviendo a Cataluña, el seminario satírico de corte progresista al B negra, en tono irónico decía que cómo iban a ser fascistas las juventudes de Esquerra Republicana Estad Catalá si llevaban camisa verde, no camisa negra como los fascistas italianos o parda como los nazis. Y que sí, como afirmaba el organizador de los escamots, Miquel Badía, no hay joven de la organización que mueva un pie o un brazo si no lo manda al caudillo Francesc Masia, entonces es que no son fascistas. Porque menuda diferencia con los fascistas italianos y nazis que hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, sus memes cabrearon demasiado a los de Esquerra. Por eso el 24 de octubre, 15 asaltantes de los escamots de la Jerec, liderados por Jaume Iguadé, hijo del alcalde de Barcelona del mismo nombre, entraron a punta de pistola en la imprenta de El Benegra, produjeron desperfectos y secuestraron 5.000 ejemplares del número que estaba en impresión. Censurar y perseguir a la prensa disidente también es algo propio, aunque no exclusivo, del fascismo. Igualmente sacaron como pudieron el número del 25 de octubre de 1933 parodiando el desfile paramilitar de los escamots de la Jerec y sus jornadas deportivas y acusando a los de Esquerra de dictatoriales. Las acciones de los escamots en campaña electoral no terminaron ahí. Agredieron a periodistas de medios hostiles y muchos mítines de la coalición de izquierdas catalanas de Acción Catalana Republicana. El Partido Nacionalista Republicana de Esquerra, formado por los extindidos de Lupinío y otros grupos pequeños de centroizquierda catalanista, fueron boicoteados por miembros de los escamots. En un mítin, Joan Casanellas, de este partido, decía esto sobre la Jerec. Cita. En vez de esta juventud liberal, ha creado una juventud fascista que se organiza militarmente, asalta diarios, se pone camisas verdes, se dedica a la agresión para imponer un pensamiento, hace desquirol contra el proletariado, secuestra obreros, etc. Fin de la cita. Pero la cuestión del desfile de los escamots y del asalto a la imprenta del Benégrat tuvo consecuencias políticas inesperadas para Esquerra. La Unión Socialista de Cataluña, extinción catalanista del PSOE, amenazó con romper con Esquerra Republicana si no se disolvían los escamots. Y Masiá se vio obligado a escribir una carta desvinculándose de las actuaciones de las juventudes de Esquerra Estat Catalá. El resultado de las generales del 33 en Cataluña seguía una tendencia similar a las del resto de España. Es que la Liga de Cambó sacó dos escaños más que Esquerra, aunque el partido gubernamental de la Generalitat siguió sacando más votos. Es por la presión mediática y política y por los resultados electorales de las generales que se convocó una asamblea extraordinaria de la JEREG el 3 de diciembre para disolver, sobre el papel, los grupos de choque del partido. Aunque en la práctica no fue así. Los escamots siguieron actuando en 1934, sobre todo siendo movilizados en los hechos del 6 de octubre de 1934 por el enfrentamiento entre la Generalitat y el gobierno central tras entrar en el gobierno ministros de la CEDA. El triunfo de las derechas y la muerte de Masiá el 25 de diciembre permitió que las críticas a Esquerra y las acusaciones de bastismo desaparecieran casi por completo, al erigirse como líder de Esquerra Lluís Compange, alguien que no era ambiguo en su posición no separatista y que formó rápidamente coalición con partidos republicanos de izquierdas para ganar en las municipales catalanas de enero de 1934. Así que la pregunta es ¿Fueron acertadas las críticas a los escamots? ¿Iran los escamots y las juventudes de Esquerra Estat Catalá fascistas? Pues bueno, las denuncias contra la JEREG fueron un poco hiperbólicas, un poco exageradas, pero sí había motivos de preocupación y de denuncia. Las críticas de fascismo eran más por formas y por posible deriva fascista que por ideología de fondo, pero es innegable que los escamots protagonizaron amenazas, agresiones y hasta torturas contra disidentes políticos y rompieron huelgas, algo no muy progresista que digamos. En un periódico llamado SOM que actuó de portavoz de la JEREG con sus dos números de 1933, el presidente de la JEREG, Josep Dancas, afirmaba que las juventudes se adherían a los principios básicos de Esquerra y que representaban la parte más maximalista en sus demandas nacionalistas y obreristas. Las JEREG afirmaban que su nacionalismo tenía poco que ver con los nacionalismos imperialistas de estados ya libres y que su nacionalismo quería conquistar la libertad arrebatada a los catalanes, o sea que defendían el separatismo o al menos el federalismo. Hablaban de que el liberalismo y democracia es y serán siempre sus banderas. Pero claro, sabemos como ya expliqué en el episodio sobre Josep Dancas, tienes enlace abajo, que el presidente de las juventudes era en secreto un fascista. ¿Cómo deja eso a la JEREG y sus escamots? En el episodio en que expliqué qué es el fascismo, tienes enlace de estos episodios relacionados en la descripción, fijé al final lo que para mí son los elementos necesarios para definir a una organización como fascista. Veamos si se corresponden con la JEREG. El nacionalismo con un discurso victimista y revitalizador no tenía el catalanismo radical de las juventudes de izquierda republicana estat catalá. El ver las acciones violentas como legítimas en política se puede decir que sí, dadas las agresiones contra enemigos políticos o periodistas no afines que protagonizaron. Pero no mantuvieron una retórica violenta. Es cierto que no eran marxistas, pero podían aliarse con fuerzas comunistas, así que no se puede decir que mantuvieran un discurso anticomunista exaltado como es propio de los fascismos. Y en cuanto al antiliberalismo, las JEREG defendían explícitamente la democracia, aunque sí es cierto que se puede cuestionar su sincero compromiso democrático, dados los actos violentos contra la prensa y políticos enemigos. La exaltación de la juventud, disciplina y deporte, los actos violentos o una organización de inspiración parapolicial o paramilitar, eran características propias de los fascismos. Pero como expliqué en el episodio de qué es el fascismo, hay muchos elementos del fascismo que se pueden encontrar en otras ideologías. Por ejemplo, carlistas, socialistas y comunistas también tenían organizaciones como los escamots. Por eso, no hay que coger estas características de forma individual, sino analizar el conjunto. Y un análisis riguroso del conjunto de elementos de las Jerec y los escamots no permite afirmar que fueran fascistas, aunque tampoco descartarlo del todo. Se puede decir que su posición era ambigua. Lo que sí se puede afirmar es que tenían una serie de elementos como el paramilitarismo o el nacionalismo compartidos con el fascismo y que si se hubieran desarrollado unas circunstancias favorables para ello, los escamots y las Jerec podrían haber mutado en una organización fascista sin paliativos. Recuerda que si quieres más contenido sobre este tema del fascismo catalanista puedes ir a la descripción y también suscribirte al programa de YouTube y dos podcasts La Historia de España Memorias Hispánicas porque aún me quedan más episodios relacionados con este tema. Puedes ayudarme con mi divulgación convirtiéndote en mecenas en patreon.com barra la historia hispana a cambio de beneficios como accesos anticipados, aparecer en los créditos o elegir temas para los episodios de Memorias Hispánicas. Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!